¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Yasuo, que espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este vídeo les voy a ayudar con uno de los desafíos nuevos y dice Repara telescopios estropeados. Hay un total de 7 telescopios repartidos por todo el mapa. Todavía no se pueden ver, pero ya les puedo enseñar dónde están sus ubicaciones. Para hacer este desafío tenemos que encontrar 5 de estos 7, pero en este vídeo les voy a enseñar todas las ubicaciones. Así que vamos con el intro y les enseño sus ubicaciones. Perfecto amigos, vamos por la primera ubicación. Y es que la primera ubicación la vamos a tener aquí por Metrópoli Mercantil. Y vamos a ver que en esta montaña, en este lugar, vamos a tener el primer telescopio. Lo vamos a tener más o menos como a esa altura. Les enseño en el mapa. O más o menos como por aquí, en esta montaña. Les dejo un pequeño vídeo para que vean exactamente cómo es que se vería el telescopio cuando se pueda ver dentro del juego. Para que se den una idea de cómo es que se ven los telescopios. Ahora vamos por la siguiente ubicación. Para la segunda ubicación vamos a tener que venir a esta zona. Justo aquí, donde se encuentra todo este ronda. Y aquí donde se encuentra el zipline, en esta zona, vamos a poder tener la segunda ubicación. Para si quieren ver en el mapa exactamente dónde es, es aquí. Y les dejo un pequeño vídeo para que vean exactamente cómo se vería ese día. Para la tercera ubicación vamos a tener que venir a esta montaña. Y justamente en el punto más alto vamos a encontrar nuestro telescopio. Ese telescopio va a estar en esta zona. Es la montaña de atrás de Campo Calinge. Y les enseño en el mapa exactamente cuál es su ubicación. Es aquí. Y les dejo un pequeño vídeo para que vean exactamente cómo es que se vería ese día. Para esta cuarta ubicación vamos a tener que venir a esta zona. Atrás de la casita de John Wick. Nuestro queridísimo, o la casa de Rocket League, como la quieran ver. Y en esta zona vamos a tener nuestro cuarto telescopio. Les enseño en el mapa exactamente la ubicación para que lo puedan ver. Es aquí. Y les dejo un pequeño vídeo para que vean exactamente cómo es que se va a ver ese día. Para la quinta ubicación vamos a tener que venir a la parte de atrás del faro de Loki. Y vamos a ver que en esta zona, justamente aquí, va a salir nuestro quinto telescopio. Aquí en esta zona. Les dejo en el mapa exactamente dónde. Pues ahí. Y les dejo un pequeño vídeo para que sepan exactamente cómo es que se va a ver ese día. Para la sexta ubicación vamos a tener que venir a esta zona. Y aquí vamos a tener nuestro sexto telescopio. Vamos a ver qué se encuentra aquí. Ahí está. Esta es la ubicación. A un lado de acantilados arenosos, justo aquí. Les dejo un pequeño vídeo para que vean cómo se vería el día que esté disponible. Y por último y para la séptima ubicación vamos a tener que venir a esta zona. Aquí vamos a tener nuestro séptimo telescopio. Aquí. Les enseño en el mapa exactamente dónde. Aquí. Venimos y simplemente lo reparamos. Les dejo un pequeño vídeo para que vean cómo se vería el día que se haga disponible este telescopio. Y con eso amigos tendremos el desafío completado. Esas son las siete ubicaciones de los telescopios estropeados para que puedan hacer este desafío. Simplemente tenemos que venir hacia ellos y arreglarlos. Bastante fácil, bastante sencillo. Espero que este vídeo haya sido mucho de su ayuda. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compartanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente vídeo. Chao. Bye.